¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos? ¿Bien? Son nueve de momento. ¿No ha descrito qué va a faltar? Vale, llegamos... Porque son normalmente trece. Solo llegamos a los diez. Y ya. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. ¡Gracias! 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 No entra. ¡Gracias! 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 Bueno, no vienen los chicos. Solo faltan tres, pero igual vamos al inicio. si bien un poco rara mi cara es porque hoy me hicieron un dermaplaning que mi hermano me arregló de cumpleaños adelantado entonces le quitan todos los puntos negros y luego le quitan las células muertas y le ponen una crema que no tengo que quitarmela pero bueno, entonces van a disculpar la cara blanca de fantástico ok vamos a ver chicos, ayer les deje tarea, ¿no? no solo a ustedes no les dejo tarea vamos a ver algo nos quedamos en el will y en el going to eso estuvimos viendo correcto, correcto déjenme rectificar algo de sí no, 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 no ok y solamente lo hicimos en vivo, ¿verdad? las oraciones nos había puesto como un quiz al final que al final usted lo terminó diciendo las últimas tres oraciones para poderlo terminar con el will y el go to eso fue lo que vimos ok 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 there we go y era este, ¿verdad? ajá ok saben que si quisiera de que me lo hicieran ustedes quiero ver no puedo darles hey, ya hay 11 participantes que bueno ok que pudieran al menos hacer ustedes por su cuenta porque eso no lo hicieron dos oraciones ok dos oraciones al menos una de going to y una de will por favor ok y la vamos a compartir ocho y cinco a las ocho y siete tienen dos minutos vamos a compartir Gracias. 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 ¿Tienes o todavía no? Un minuto más. Ya. Ok. Janet dice que ya la tiene. Ok, Janet. It's going to start. Janet no va a decirle de ella. Ok. I will complete the Inglés Corporativo platform tonight. I'm going to rest the next weekend. Excellent. Very good. Algo que usted se está comprometiendo y el otro ya lo está asegurando. Excellent. Who else? ¿Qué más? Me? Yes. Ok. When are you going to rock concert? I will run 10 kilometers on weekend. I will run 10 kilometers on weekend. Ok. ¿La primera qué fue? When are you going to rock concert? To rock. Rock. Rock concert. Ah, concierto. When are you going to go? Esa fue la pregunta. Ajá. ¿En la oración cómo sería la respuesta? I'm. 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 I'm going to rock concert. I'm going to go. Recuérdese que una es. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go rock concert at night. Ok. 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 Sí, están bien. Ok. ¿Alguien más? Y si no, le voy preguntando directo. No. ¿Nadie más? Ok. No. Va, entonces al resto los voy a ir a atacar solitos. Vanessa. Are you there? Ok. Ok. When are you going to go to Plaza Merliot? When are you going to go to Plaza Merliot? When are you going to go to Plaza Merliot? Cuando, verdad? Yes. I'm going to go on Monday. I'm going to go to Plaza Merliot on Monday. Excellent. Very good. Ok. Sandra. Beatriz. Hola, hola, Sandra. Ok. Vamos a ver Jenny Gloribel. Ok. When is Sandra going to go to Plaza Merliot? When is Sandra going to go to Plaza Merliot? Sandra will be going to Plaza Merliot on Monday. Ok. Ahora. Excelente. Pero creo que nos enfoquemos más en la pregunta. La felicito porque no tiene pena de decirlo. Excelente. De eso se trata que todos nos estamos comunicando. Now, let's going to listen to the question. Vamos a escuchar la pregunta para hablado. Ok. Analizamos. When. Ya lo hizo bien. Excelente. When is Sandra going to go to Plaza Merliot? Enfoquémonos en lo que digo. When is Sandra going to go? Nunca dije will. Yo nunca dije will. Vamos Jenny. When is Sandra going to go to Plaza Merliot on Monday? Ok. Quitemos el when. Sandra is going to go. Repita conmigo. Sandra is going to go. Sandra is going to go. Sandra is going to go to Plaza Merliot on Monday. To Plaza Merliot on Monday. Excellent. Susie. Let me check out. Where? Susie, are you there? Susie, are you there? Susie, are you there? Susie, are you there? Perdió el premio. Ok. Veamos. Vanessa Lopez, are you there? Still there? Yes. Ok. Where? Ok. Where? Where is going to? Where is going to? No, no. Where is? Where is your son? Tiene hijos. No. Ok. When? Where is your sister going to play soccer? Where is your sister going to play soccer? Where? Ustedes vieron lo exe posisivo, verdad. Oh, no. El mío. Tuyo. En cuanto a la pregunta, where identify, identifiquemos el sujeto? Where is your sister? identifique el sujeto where is your sister going to play soccer ok a donde va a ir tu hermana a jugar a como se llama esto, football ok my sister, recuerden el posesivo my sister, porque estoy haciendo una conversación con usted, my sister is going to play soccer at the park, ok, yes eso fue Susie Susie, are you there? ahorita acaba de pasar Susie, ¿verdad? no ok ok, Susie está no ok, Rodolfo tampoco Acevedo Pérez ok, tampoco Wendy Padilla hola, hola ok ahora le toca a usted ok vamos a ver what time are you going to go to the party? what time are you going to go to the party? ¿cuál sería la respuesta? I will I will I will going to the party at night pm ok, vamos a ver algo ok, vamos a tocar un punto que ya veo que ustedes se fueron en la colada what time what time are you going to going to the party? sería solo I will go Bea vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver ya va a ver ya va a ver ok, what time excellent entonces usted me dijo si es cierto I will going pero no es I will go at night pm I will go I will go ok chicos que creen que está bien aquí I will I will ok I will está bien excelente a ver vamos a ver quién dice más I will quiero ver dónde está esta chica Sirhan y Janet ¿está correcto esto? creo que sí y no pero lo ideal sería responder con el go exacto confía en su instinto ok él dijo algo claro y le entiendo su respuesta él dijo que sí y no su parte que dijo sí es porque la oración está correcta I will go at night pm ojo que escrita está correcto pero a la vez no porque yo no le pregunté esto what time yo le dije are you going to ok entonces en este caso usted que va a utilizar el will aquí le pregunté will no verdad a mí entonces tendría que contestarle I going yes I going to vamos a ver si le sale 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 Wendy 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 ok sí yes yes I going to I going to go to the party yes I going to go to the party antes me la tenía confundí aquí le soplaron la respuesta pero está bien yes excelente muy bien y es que le escuché el time en realidad le escuché que si iba a ir eso le iba a decir ahorita eso le iba a decir mira la pantalla ajá quiero terminar con esto así está bien verdad sí ahora esta oración estaría correcta si yo le preguntara are you going to go to the party esa oración que usted me acaba de decir estaría correcta si yo le hubiera preguntado esto are you going to go to the party si y usted debería de haber dicho yes I'm going to go to the party sin embargo however I didn't ask that yo ya sé y ya supongo ok supongo que usted va a ir a la fiesta por eso empecé con la pregunta directo pum yo ya sé que usted va a ir a la fiesta what time are you going to go to the party cuál sería su respuesta entonces yes I'm going to go to the party at 9 p.m ok ahora le voy a preguntar de dónde me sacó el yes ahí se lo voy a explicar no se preocupe ok aquí no hubo necesidad de afirmación no hubo necesidad de decir un sí porque yo ya sé mediante esta pregunta que usted va a ir a la fiesta what time are you going to the party yo ya sé you are going to go to the party of course you are going to go but what time are you going does it make sense no tiene sentido si usted me dice el yes sin embargo si tiene si está correcto si yo le pregunto are you going to go to the party ahí yo no sé nada y usted me tiene que confirmar aquí yo le pregunté algo en específico y por lo tanto omitimos el yes porque yo ya sé que usted va a ir a la fiesta ok I'm going to go to the party at 9pm me respondió una pregunta tal cual se la dice verdad ok vamos a ver Jenny Gloribel excelente por ciento después de mil años luz ah después de tantos intentos fallos no pero se entendió se entendió se entendió no no sí perfecto ok Jenny usted no me ha pasado no le he hecho la pregunta todavía o si sí ya pasé ok confío en usted porque se me olvidó pero puede volver a hacer porque así aprendo más dele dele ok bueno eso no ok si esto sería más que todo porque el who me lo puede confundir con with no la vamos a confundir si aprenden todos who are you going to go to the party with who presta atención la doble h question who are you going to go to the party with que le acabo de preguntar Jenny dígame que entendió por esta pregunta quien va a ir a la fiesta conmigo con quien sí es que las preguntas estas suenan algo complicaditas a mí me costaba bastante porque no tiene bien la estructura gramatical porque lo trasladamos tal cual es en el español who are you going to go to the party with si yo quiero preguntar siempre un con quien con quien terminamos en el with suena extraño lo sé pero teacher esto significa quien quien no sé qué no sé cuánto pero en la terminación with who are you going to go to the party with fuera diferente who is going to go to the party en el módulo pasado nos explicaron de que cuando termina la pregunta de who con which es decir con quien con quien ahora es diferente decir who is going to go to the party yo quiero saber quiénes van a ir a la fiesta quién va a ir a la fiesta pero aquí esta es diferente who are you going to go to the party with ok con quien como lo dice el sirhan primero el who y si termina con el with tal cual el with significa con con quien irás a la fiesta ok respóndame la pregunta i am going to go to the party with Sandra excellent very good to the party with Sandra ok quien más quien más que no me ha participado frank are you there yes ok ok who is jenny presta atención a la pregunta who is jenny going to go to the party who is jenny going to go to the party with who is jenny going to go to the party with quien es mi sujeto frank eh jenny ok continue jenny is going to go party eh with me oiga Sandra ya dijo frank que va a ir con usted with Sandra ah perdón with Sandra excuse me ok there we go alguien más quien quiere pasar que más jenny is uy jenny is going ah there you go thank you it's going to go to the party with Sandra quien más quien más acevedo pérez pierden los premios aquí si fuese teacher no sé si si estará bien eh i going to go to the party with my husband go to the party i'm going to go yes it's excellent i'm going to go to the party with my husband okay okay i'm going to go to the party with my husband there you go excellent excellent okay rodolfo rodolfo okay chicos les agradezco su participación si alguien quiere pasar puede decirlo ahorita nadie nadie más no okay go ahead va lo voy a hacer con otra pregunta bueno no how often no tiene sentido es una knowledge question how often pero es para frecuencia por lo tanto no tiene sentido hacerla en futuro okay why why se les va a complicar pero vamos a probar why tienen que avanzar why aren't you going to are you going to go para hacerla más sencilla why are you going to go to the school aquí aquí desde el cuaderno aquí 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 I'm going to the school I'm going I'm going going to the school because because I have I have learning English ¿qué me quiso decir aquí? yo entiendo más o menos ¿qué me quiso decir? yo voy a la escuela porque quiero aprender inglés ok I'm going to go to the school y me puso because aquí ¿verdad? because about ¿cuál sería la indicada? because o but ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo? about después de school ajá, ajá no, ajá about o because o ya vamos a ver usted me dijo about esa es la que me dijo usted ajá because I have arranged I'm going así así me lo dijo ¿verdad? ¿sí? sí, sí, sí ok, excelente ahora leamos otra vez o escúcheme mejor dicho why are you going to go to the school ¿qué me corregiría usted? léame su oración I'm going to the school because I have learned English because aquí me corregiría because sí ok, vamos a ver ¿qué más me corregiría? escuchemos la pregunta why are you going to go to the school ajá porque yo voy a no lo traduzca solo escuche escúchese we are we are you going to the school I'm going to the school léamelo bien léamelo bien why why are you going to go to the school are you going to go to the school are you going to the school le faltó algo le faltó algo se lo va a poner así I'm going to go I'm going to go I'm going to go to the school the school mire acuérdense de esto por señas I'm ok yo going to y ahí quédense going to drink I'm I'm going to dance I I'm going futuro mire going to play I am going to go ok recuerden así siempre hay el going to por ley no se salvan entonces tiene que ir el verbo I'm going to go y como es la escuela to the school because I have learning English ahora vamos a corregir eso que quiso decir con I have learning English no because I ¿qué significa esto para usted? yo tengo yo tengo usted tiene que no usted tiene que no va ahí porque tendría que decir es porque la frase tendría que decir because because learning English because learning English porque I have no podía ir cuéntenme qué me quiere decir usted por qué I am going to go I am going to go to the school because learning English sí me lo leyó pero qué quiere decirme usted exactamente que por qué voy a la escuela y cuál es eso para aprender inglés para aprender inglés para aprender inglés eso es lo que usted me quiere decir sí ok I am going to go to the school because quiere aprender inglés pero va ok quiero I want to to aquí en el momento dijimos que exacto I want to learn English I'm going to go to the school aquí la pregunta fue ¿por qué quieres ir a la escuela? why are you going to go to the school I'm going to go to the school because I want to learn English ok y si dijéramos I'm going to to go to the school because I need to learn English I'm going to go to go to the school because I need to learn English it's ok I'm going to go to the school because because I'm going to go to the school because I need to learn English yes it's ok otra que pudiera hacer I'm going to go to I'm going I'm going I'm going to go to the school because I I have English ok I'm going to go to the school because I want to learn English ok I'm going to go to the school because my dad paid English classes for me uno es que uno quiere ir porque quiere aprender el adulto el niño es I'm going to go to the school because my dad mi papá pagó por las clases de inglés para mí ok el otro es diferente I'm going to go to the school because I need to learn English otro dice lo necesito porque me lo están exigiendo al trabajo uno puede ser por hobby el otro que el papá pero no quiere ir que el niño el otro es porque necesita y se lo están exigiendo en el trabajo y el otro está diciendo I'm going to go to the school because I have English clases no dieron en trabajo alguna oportunidad y ya tengo clases de inglés las cuatro son diferentes y de hecho durante la clase definitivamente podemos tener a un niño diciéndome una cosa a otro adulto diciéndome otra cosa y todo es diferente ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Nada más Ok Sirhan no lo tome personal por favor es solamente como un contexto usted se puede negar que eso no lo vimos ok puede ser el I will not o I want si está con la esposa se lo digo de ella señora esto es solo parte de la clase si yo le pregunto Sirhan Sirhan Will you marry me? I I will not I will not o I will yes Will you marry me? Ok sería usted díganmelo como usted quiere me lo puede afirmar o me lo puede negar ajá sería no podría contestar con yes porque no está preguntando con Will ¿por qué no? yes I will ¿qué pasa cuando a las chicas les proponen matrimonio? afirma o puede también negarse entonces sería un yes I yes I will o yes o not yes I will o yes o not no will not no no I want no 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 I want las tres están correctas yes I will sí o no I will not o no para hacer contraction I want pero serían respuestas cortas o tendríamos que dar un por qué ocupando el Will yo le voy a reclamar a usted vaya me dio el no entonces ajá ok señora si está escuchando esto es solo una práctica Sirhan ya sabe que no nada ok so Sirhan ajá why y le reclamo ajá why one one would be not why one voy a poner con yo why won't you why won't you marry me marry me I no marry I no marry with you because I because I am priest I not marry with you with you because I am priest yes priest cura padre priest en serio yes en serio es una suposición que divertido ok because I am priest pura novela la oposición yes 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 entonces dime por qué because I marry por favor acepte a su esposa señora regáñelo y eso hubiera dicho como yo pensé que estábamos suponiendo no así tiene que negarse I marry ok sí ok ok questions pregúntas ese momento que todo es una broma si ya se sabe ya sabe la esposa la escuchó yes yes ok ok there you go pues sí aparte de francisco y aparte de rodolfo me tocó pedirle matrimonio ok what's the last moment yo yo mismo yo siempre con la respuesta a las tres o sea siempre conllevan a otra pregunta más darle una continuidad si usted quiere ok si usted quiere porque imagínese qué feo que usted le propuso matrimonio en aquel entonces su actual esposa would you marry me y le dice no I want se levantó y se cae no le va a reclamar a su esposa ¿verdad? o sí ok ahora y si ya le quiere reclamar que por qué ahora it doesn't make sense no tiene sentido si dijera si ya le dijo no I want no tiene sentido when are you going to get married with me ok o when are you yes y este fue la when will you when will you marry me no tiene sentido para nada en absoluto que ella ya le dijo no I want y usted continúa ya se lo negó tiene sentido decir ah te negaste but when will you marry me y cuando te vas a casar conmigo a no ser que sea una conversación que le está reprochando ¿verdad? so why cuando nos vamos a casar entonces ¿verdad? ok it's up to you eso depende más de ustedes que feo va a decir que le den el matrimonio ¿verdad? ok bueno yo a mi ex así le decía me pedís matrimonio y te corto le decía así que ni si te ocurre porque acá entonces no estaba preparado pero bueno ok ¿qué más? ¿qué más? ¿algo otra pregunta? hoy no voy a decir no ¿no? hoy no voy a decir no señora ok there we go menos mal que tiene los audífonos ahí lo quebran en solo ok ¿no hay preguntas de momento? solo es el negativo tiene que ser want want no will not ambas se pueden ajá porque no no se puede poner willent aquí no se puede poner willent no tiene sentido o es will not o want ok el willent no existe así como el don't si existe el haven't si existe el aren't si existe pero el willent no existe sería will not or want es memorizar eso y como want es la contracción es contra ir no más sería will not si yo sé no tiene sentido decir estos dos se suponen que son los mismos no tiene sentido en absoluto porque uno es will not y el otro se viene totalmente se puso loco y le dijo want which doesn't make sense ¿verdad? para nosotros hubiera sido más sencillo el willent ok lo cual no es así pero ambas están correctas o will not o want ok 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 questions preguntas no ok bye bye entonces ya agarraron más o menos la idea cómo hacer y cómo van a responder con el el going to or will ¿verdad? vamos a ver qué más qué más qué más ya entendieron bien porque creo que esto les gustaba el where you're going es más complejo pero tendrían que saberlo porque es basic es básico entonces voy a atacarlos con un par de preguntas ¿qué tiempos han visto? el did el simple past ya lo vieron ¿verdad? para probarlo cómo van simple present simple future eso es lo que han visto al momento simple past just no question sí pero los tiempos estos son los tiempos que han visto al momento lo que me interesa son los tiempos lo otro viene por añadidura ¿ok? ¿puedo decir adjective? eso viene por añadidura eso se va con el tiempo agarrando el vocabulario eso es lo de menos ¿ok? now I'm going to start with Wendy teniendo en cuenta y no se preocupen pero presten atención dejen de ver sus apuntes ahorita ¿ok? solo presten atención a las preguntas ¿ok? Jenny what 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 did you eat yesterday what did you eat yesterday recuerden antes que nada recuerden que toda oración empieza con un sujeto obviamente usted siga what what you eat yesterday I I did eat I did eat apple yesterday started excellent very good la pregunta fue did you yesterday excelente vamos a ver déjeme ver algo solamente rapidito ok 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 voy a ponerlo acá esta fue nuestra pregunta ok nuestra pregunta fue what did you eat yesterday y usted me respondió I did eat a apple yesterday vamos a ver cómo se estructura una respuesta puede leérmela con quién estaba con Jenny o con Wendy no sé con quién Jenny ok Jenny ok 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 subject excelente I y luego que sigue ver ver past from ace born entonces uy uy no 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 espérese espérese ver in past ver in past ajá ver in the past ajá sabe cuál es el verbo it en pasado dígame si o no tranquila hola hola hey hey es ate pero no me cuesta pronunciar en inglés could you spell it in en inglés please a t e ok vamos a ver ok a dónde la pongo a dónde la pongo la pongo acá t a a t e sería el verbo aquí lo pongo sería i i a t e sin did apple yesterday otra vez i i perdón cómo se pronuncia i ate i i ate a apple yesterday i ate an apple aquí se le añade porque no puede estar vocal con vocal es una regla gramatical pero lo importante es entender los tiempos vamos a ver qué dicen los niños mi celular está un poco mal ok ándale ahí está ok no se preocupe ya tiene todo sentido aquí estoy del verbo está ahí ok i ate an apple yesterday excellent very good ahí está ok vamos con frank sigue ahí hola sí claro se pierde ok voy a hacerle con otra hold on please gosh no lo regañen y pongan mi otra micrófono por favor no hagan eso por favor ok hold on please este no it's going to ok no aquí no estaba bueno tenemos tres tiempos verdad ok recuerden que tenemos tres tiempos simple past simple present simple future ok voy con frank frank do you soccer on mornings do you play soccer on mornings do you play soccer on mornings en qué tiempo estamos hablando frank do you mor estamos hablando en simple past present or future preste atención do do you play soccer on mornings qué tiempo estamos hablando past present or future partamos de ahí analicemos la la pregunta present present juegas fútbol en las mañanas do you play soccer on mornings no 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 like this esa sería su respuesta no no i i don't i don't play soccer on morning there you go ok excellent excellent ok very good no i don't play soccer on mornings por qué no utilizó el did él y por qué no dijo going to porque el simple present si se recuerda en el auxiliar es do además que la pregunta él ya la cachó él la analizó y él dijo ah la teacher dijo do you play soccer on mornings la teacher no dijo did you play soccer yesterday did you play soccer no the teacher didn't use did la teacher no dijo going to que es in future no nuestro auxiliar en simple present tal cual es do now let me see quién ha pasado ahora sandra suces rodolfo ya está listo ya está listo ok suces está ahí ok acevedo pérez les pasa niños ok wendy hernández sí vaya dos este niño dos he play soccer on mornings dos he play soccer on mornings or dos francisco play soccer in mornings dos francisco yo le voy a hacer otra pregunta otra vez se la voy a hacer perdón se la voy a reformular dos francisco o frank dos frank en este caso frank dos frank play soccer on mornings él me dijo no i don't play soccer on mornings y yo le pregunto a usted dos francisco él dos francisco play soccer on mornings no doesn't no doesn't francisco play soccer play soccer the morning no dos en frank otra vez no dos en frank no dos en play soccer francisco no dos en play francisco soccer on morning ok recuerden no que pasó no que si está correcto ahorita tranquila tranquila toda oración con que inicia wendy con el wendy wendy en el simple con el sujeto ok perdón ajá wendy si 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 con el sujeto con el sujeto si con el sujeto entonces como vamos quien fue nuestro sujeto este frank no 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 frank doesn't así tenía que ser continuo termínemela bueno no frank doesn't play no frank doesn't play frank soccer on morning play soccer excel no ok no frank excelente porque los interrumpo a varios y que no no le den copia a sus amigos o sus compañeros porque quiero atacar a las personas exactamente que les cueste y que vean todos el error porque más de uno tiene la misma duda entonces yo sé que fulanito fulanita se puede equivocar y es aquí donde todos corregimos donde todos aprendemos continuamente entonces ya uno que otro al principio fue al pique pero ya entendió y ya fue de arriba entonces a Wendy le pasó lo mismo se fue para abajo pero ya está agarrando el hilo como tiene que ser ok gracias ok preguntas vamos a hacerle una pregunta a Wendy entonces o Jenny ya pasó si mis ya pasé pero puede volver a preguntar pero Janet que la ha tenido caída tranquila ok Janet en negativo me va a responder ok are you going to are you going to eat tacos tomorrow are you going to eat tacos tomorrow no I will not no I'm no I'm not going to eat tacos tomorrow tomorrow two tacos vamos a decirle a Wendy Wendy is Janet going to play I'm sorry is Janet going to eat tacos tomorrow ¿Es Jeanette going to eat tacos tomorrow? Sí. No. No sople, no sople. Aquí está la respuesta de ella. No digan nada, ahorita cuente. Pero estamos atención a la pregunta. ¿Es Jeanette going to eat tacos tomorrow? Ah, no, es Wendy, ¿verdad? Espérese, espérese. A Wendy Padilla. A Wendy Padilla. Usted me pasó, me pasó Wendy Padilla. No. She isn't not going to eat tacos tomorrow. She isn't not going to eat tacos tomorrow. ¿Así? Ok, ¿quién me puede decir que estamos bien aquí? Ah, no. Lleva. Se dice isn't, ya está negando. Lleva no le negación. Yo creo que no va. Ajá. Entonces le quito el tú. Le quito el not. El not. El not. Exacto. Porque como dijo ella, ya lo está negando. El isn't equivale a is not. Automáticamente esto, isn't, significa on, on, is not in contraction. Entonces, por eso es no, she isn't. Ay, quiero tacos. No, she isn't going to eat tacos tomorrow. Me too. ¿Ah? ¿Qué dice? We want tacos too. Sí, les recomiendo la orden del taco. Vayan a la orden del taco yo porque soy loca comida mexicana. Ok. Stop. Ok, there you go. What else? Miren, ni hemos sentido, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo en lo personal no he sentido el tiempo con esto. Ok, sí, en un ratito se nos fue. Ok, questions, questions. ¿Quieren decirme alguna oración o algo en cualquier tiempo? Otra respuesta podría haber sido simple, simple. Permita, permita, Sirhan. Otra respuesta pudo haber sido no, I'm not going to eat tacos tomorrow. I'm going to eat tacos tonight. Oh, no, I'm not going to eat tacos tomorrow. I'm going to eat pizza. No, I'm not going to eat tacos. tacos. Aunque parezca raro, chicos, está correcta. I'm going to eat, uy, I'm going to eat, no, I'm not going, I'm not, I'm not going to eat tacos. ok. I'm going to eat pizza. Excelente. No, I'm not going to eat tacos tomorrow. I'm going to eat pizza. ¿Por qué? Porque dijo, no, tacos, no, voy a comer pizza. ¿O qué otra manera pudo haber sido? ¿Qué otra manera nos podemos negar? ¿Cómo podemos negarlo? Aparte del going to, ¿qué otra alternativa? Porque usted ya está definitiva que no se lo va a comer. Ya está decidida. I will not. I will not. ¿Qué otra? Aparte de will not. I want. Want. Excelente, guys, very good. No, y así lo dejamos, I want to eat. ¿Está correcto, sí? Sí. No, le tiene que quitar el to. Excelente. Porque una es going to y la otra es una negación completa. ¿Por qué? Porque recuerden que el will not contraction ya va automáticamente con want. ¿Ok? No es necesario ponerle want not ya automáticamente aquí tiene el not. ¿Me va a entender con esto? ¿Qué? Yes. ¿Sure? Ok. Ok. Dice deja no hay going tacos tomorrow I'm going to eat pizza. ¿Está bien? Sí. Ambas. No, I'm not going to. Ambos están correctos. I'm not going to. Sí. Sí. Ambas también. en una misma oración se dice no I want eat tacos tomorrow y lleva I am going to eat pizza. I'm going to eat pizza. ¿Sí? Ok. Sí se puede mezclar entonces el will y el going to. Sería porque estoy segura que no voy a comer tacos pero hay la posibilidad de que voy a comer pizza. I will. Ya sabe que le vaya el don a comer pizza a la italiana. Ok. No le voy a llevar a los tacos de lipstick si vamos a ser más finos y le voy a llevar a la pizzeria italiana. Ok chicos creo que hasta aquí nos quedamos son las 8 y 59 los veo el lunes y voy para la otra clase. Se cuidan mucho. Bye guys take care. Bye. Thank you. Bye.